Chavales, antes de empezar con el vídeo de hoy, os quería decir que hay un sorteo semanal activo en el canal Iré a sortear dos cuentas chatadas transferidas a cualquier plataforma y cinco menús de pago Las cuentas son como las que estéis viendo en pantalla, con mucho nivel, dinero y indumentaria hack Y los menús son cinco menús de pago, ¿vale? Como los que estéis viendo ahora mismo en pantalla Y bueno, deciros que los requisitos son muy sencillos, solamente tenéis que estar suscritos al canal Con las notificaciones activadas, dadle a like a todos mis vídeos y comentad que os ha parecido ese vídeo que habéis visto Y también, sobre todo, tenéis que seguirme por mis redes sociales, por Twitter y por Instagram Ya que por ahí va a ser por donde voy a dar los resultados Así que, mucha suerte a todos y una vez dicho esto, empezamos con el vídeo Muy buenas a todos chavales, hoy tengo un nuevo vídeo en GTA V Online Y si, en el vídeo de hoy os traigo un nuevo DLC que acaba de salir ahora mismo Ha salido hoy martes, como todos los martes, ya es habitual que salga un DLC, ¿no? Bueno, deciros que si escucháis algo de fondo, como una nave espacial o algo de así Es mi PS4, ¿vale? Que está reventada y suena muchísimo a los ventiladores, ¿vale? Así que espero que no la escuchéis mucho Pero bueno, a lo dicho, hoy ha salido un DLC de carrera Y supuestamente subí el trailer hace un tiempo ya Pero tuve que borrar porque me saltó el copio o no sé qué Pero bueno, yo creo que va a estar bastante guay, así que vamos a ver Porque es bastante raro Porque supuestamente ha salido un DLC Pero a mí no me ha saltado la notificación de descargarlo Es decir, que no he tenido que descargar nada Y supongo que vosotros tampoco, ¿no? Así que bueno, no voy a actividades, jugar actividad Y, eh... Vale, creo que eran creadas por roquetas Sí No voy a modo adversario Vale, pues las carreras nuevas que han puesto, ¿vale? Son las tinis razas, como podéis ver tenemos aquí la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 Y hasta las 7 supongo que los creadores pues harán más Es decir, los jugadores de la online, de toda la vida Pues harán más carreras que seguramente se podrán hacer, ¿no? Así que bueno, vamos a jugar la primera Bueno, vamos a jugar, yo qué sé Vamos a jugar la quinta Que no sé, tengo curiosidad por jugar la quinta No sé por qué Así que bueno, lo vamos a empezar, ¿vale? Y ahora aviso cuando ya estemos preparados Bueno, pues como estáis viendo Aquí podemos poner la hora Va a ser por la mañana Despejado El primero en ganar una ronda Vale, eso no tengo ni idea de lo que es Pero bueno, puntuación de objetivo ¿Eso qué es, tío? No sé, vamos a poner 5 puntos Potenciadores No jodas tú Permitido Y la radio me voy a quitar lo que me salta el copio Y me cago en todo Y bueno, confirmamos ajustes Y aquí vamos a invitar a los suscriptores A ver si se une a alguien, ¿no? Porque como estoy viendo La carrera solamente se puede De 2 a 4 personas Bueno, pues ya os he unido 3, ¿vale? No voy a parar más Y vamos a empezar ya la carrera Porque tengo muchas ganas de probarla Ya ves como es, ¿no? Porque si os fijáis bien El trailer tenía una cámara En el que solo se podía jugar desde arriba, ¿vale? En mi opinión Si se puede jugar solo desde arriba Lo veo una auténtica basura, ¿vale? A mí eso no me gusta nada A mí lo que me gusta de GTA Es que Pues que tú puedas ver Todo tipo de cámaras Y no solo desde arriba Eso queda muy feo, ¿no? Bueno, supuestamente En estas carreras Podéis coger como Misiles Y cosas así muy extrañas No lo sé muy seguro Así que vamos a probarlo ahora Que tengo bastante ganas, ¿no? He sido el pulsado Del asesío No había suficientes jugadores Tócate los huevos Empezamos bien Vale, pues ahora sí que sí Ya estamos listos Ya estamos preparados El coche Los coches Si tenéis alguna duda No han puesto ningún coche No me jodas Que es la cámara de arriba No puede ser, tío Pero si es que no sé ni cuál soy, tío Creo que soy el verde Sí, sí, soy el verde Ostras, ¿tú esto qué es? ¿Cómo? No, 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 no ¿Cómo se lanza esta mierda? LOL LOL ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso amarillo? No, jodas Tío, qué asco de cámara, tío No puedo cambiar, en serio No, tío, no No, ¿qué ha pasado? ¿Qué dices? ¿Ya está? Ganado de la ronda Sonia 62 ha ganado un punto Pues ni idea Creo que ha sido lo de los 5 puntos que hemos puesto No sé si será así o no No tengo ni idea Pero bueno, como podéis ver La cámara es una auténtica basura, ¿vale? Me gustaría que dejarais vuestra opinión en los comentarios Como siempre A mí, en mi opinión Considero que este ha sido el peor DLC de la historia De GTA V Madre, madre, loco Que soy el coche de rampa ahora Ostras, tú A ver, si es que en realidad En realidad está guapo Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a la cámara la han cagado muchísimo Madre mía, ha ganado de la ronda, tú No tengo ni idea por qué he sido Pero creo que se hará por el tiempo que le saco No tengo ni idea, ¿vale? Pero bueno Creo que son a 5 rondas O algo de eso Pero lo que estaba diciendo Que no me gusta nada La cámara de arriba Puede que el minujuego Pues esté guapo, la verdad Porque eso del coche de rampa Me ha volado Que acaba de pasar Que acaba de pasar Yo esto no lo entiendo, tío Madre mía, tío Mira que soy malo en las carreras Pues ya imagínate en estas, ¿no? Pero bueno Yo pienso terminar la carrera Y no me da la gana Quedar último, tío Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero me cago en la puta, tío Me cago en todo No pasa nada, ¿no? A mí Es que estas carreras Bueno, no pasa nada Madre mía, con Sonya 62 Todas las carreras para ella Bueno, vamos a jugar otra vez, ¿vale? No sé a cuántas rondas son Creo que ya es la última O la penúltima Pero no me da la gana Quedar último, tío No quiero Así que Venga, vamos para adelante Que qué putada, tío Que no se pueda cambiar Esto se va a una pila, tío Fuera de alcance Alcance al líder Ostras, tú, las bombas ¿Cómo se lanzan las bombas, tío? Ah, el I1 para activarla Vale, se activa ahí Y con el R3 que se explota O algo de eso Y sí, ya me he eliminado Porque no he alcanzado al primero Pero bueno ¿Qué vamos a hacer, no? Estas carreras Pues no sé No sé si me gustan Creo que no me gustan Lo primero Por el modo de cámara que tiene No me gustan nada Algo que sí me gusta Son las cosas esas que han puesto Los misiles Las bombas Y todo eso Pero creo que no es suficiente Para que me guste Ni para que este DLC No sé Yo considero que este DLC Socio y sincero Este DLC Ha sido uno De los peores No sé Decidme vuestra opinión En los comentarios Yo a ver lo que pienso Y bueno Vamos a intentar terminar La partida, ¿no? Madre mía Posición 3 de 4 Vale, 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 vale Madre mía Esto me frena una pila Tú Bueno, las carreras Son, como estáis viendo Prácticamente las mismas Que las carreras acrobáticas Pero solamente que han puesto Pues las cositas estas, ¿no? Las bombas y todo eso L1 para activar la bomba No, no, no me jodas Tú, no No, tío No, no Me van a reventar, tío 3, 2, 1 Pum Muerto, tío Vale Está claro que esta carrera No está enganchada para mí, ¿no? Ni esta ni ninguna Yo creo, ¿no? Pero bueno No pasa nada Así que Creo que ya no hay más ronda Y si hay Yo no entiendo esta mierda Pero bueno No pasa nada, ¿no? A ver qué es lo que pasa ahora Creo que Creo que no Madre mía Sonia 62 otra vez delante, tío Vale Pues creo que Hasta que uno no se salga Del círculo del primero No se acaba O hasta que no llegan a la meta La verdad es que no entiendo mucho esto Si vosotros lo entendéis mejor que yo Pues Dejádmelo en los comentarios Pero yo Por lo que yo veo Lo que estoy entendiendo, ¿no? Así que otra vez Sonia 62 Madre mía Con Sonia, tío Y bueno Si me hemos dejado un pedazo de like Por traer este vídeo En el día que salió El DLC Pues eso estaría bastante bien, ¿no? Y Madre mía, tú Otra vez Pero cuántas rondas son Yo este no lo entiendo, tío Pero bueno No pasa nada Vale Me he saltado los puntos esos No pasa nada Esta la gano, tío Esta la gano Porque a este lo he hecho No 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 Madre mía, tú Madre Vale, 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 vale Creo que me va a ganar delante Creo que sí ¿Esto qué es, tú? R3, R3 ¡No! No, tío Estaba a punto de lanzarlo Vale, por lo menos Son entretenidas Estas carreras No tan mal, ¿vale? No tan mal Si no fuera por la cámara Sería un pedazo de DLC, tío Pero Al salir la cámara, tío Se convierte en uno de los peores Pero esto son Esto no se acaba nunca, tío ¿O qué pasa? No lo entiendo, tío Creo que Tiene que llegar a uno a siete Como estáis viendo ahí a la derecha Madre mía, tío Así que Venga, vamos para adelante Esto te frena una pila, tío Y como estáis viendo también Derrapa un montón, ¿vale? Ya lo probaréis vosotros Deciros que este DLC Solo ha salido para PS4, Xbox One Y PC Madre mía, loco Cómo derrapa esto, tío Y bueno Ya sabéis que para All James Pues no sale nada Para PS3 Y aquí va a 360 Madre mía Que voy primero Esto es épico, ¿eh? Madre mía No cojo el punto, tío Hijo de puta Hijo de puta Y bueno Pues confirmado Yo creo que A la derecha Tiene que llegar alguien Hasta siete Así que bueno Vamos a echarnos la carrerita, ¿no? Porque yo ¿Cuántos puntos llevo? Vale, llevo uno de siete Qué penoso, tío Qué penoso Dios mío Madre mía Este, mira Si pierdo en esta carrera Me retiro, ¿eh? Me retiro LOL 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 Que gano 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 seguro Madre mía Ese pulso el R3 Que cámara más fea, tío Ostras, tú Cara de noche L1 para poner la bomba Vale, la pongo ahí Y creo que he reventado a alguien Sí Ole, madre mía He ganado, tío Segunda vez que ganamos Esto pinta bien, tío Esto pinta bien Lo he dicho Si pierdo Me salgo, ¿eh? Yo paso Porque encima Es que no me gusta la cámara No voy a perder Vale Soy muy picado en eso Así que Venga, vamos a seguir Yo creo que otra vez quedó No, no Su puta madre, tío Que le pete Que le jodan Esta mierda de carrera, tío No me gusta, ¿vale? Chicos, decirlo Que no me gusta Lo siento Pero yo soy sincero Y si algo no me gusta Pues lo digo, ¿vale? Este modo de carrera Modo adversario No me gusta nada Sobre todo por la cámara, tío Repito Si la cámara estuviera bien Molaría Por favor, Roque Estás por la cámara Bien, tío Pero bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy ¿Vale? Espero que haya molado Bueno, no sé si habrá molado A mí no me ha molado nada Este DLC Pero bueno Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis reventar el botón de like Para tener más vídeos así Suscribiros si no lo estáis Y activar la campanita Si ya estáis suscritos Que muchas veces en YouTube No me sale nada Y nada Nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!